La comunicación es tan antigua como el ser humano. En su evolución, los seres humanos han ido creando familias, tribus, grupos y sociedades que requieren la generalización de las relaciones comunicativas. De este modo, han ido ampliando las formas de comunicarse. El descubrimiento y el uso del fuego es una de las adquisiciones que nos diferencian de otros primates. A continuación, les vamos a mostrar una escenificación de lo que fueron las primeras interacciones del fuego y el ser humano. ¡Fuego! ¡Yo tener frío! ¡Tener hambre! ¡Tener hambre! ¡Hombre! ¿Dónde saliste? ¡Cazar! ¡Hombre! ¡Comida! ¡Vengo de la tribu vallánica! ¿Cómo conseguiste? Pasé dos noches allá. Aprendí su idioma por sus historias en el fuego. ¡Oh! También, sus herramientas para cazar son mejores porque las afilan ahí y cazan más rápido. ¡Historia! ¡No existe sin fuego! Hay que, en la noche, reunirnos historias. ¡Contar historias! Como los... ¡Ayánica! ¡Asustamos tarde! ¡Quedamos hace 20 minutos! Sí, no sé qué estarán haciendo. ¡Ah! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Veamos! ¡Trajimos cosas! Y pensar que todo comenzó 400.000 años atrás contando historias alrededor de una fogata. Con el fuego surgieron seres más complejos, pues la necesidad del lenguaje se volvió vital. Los medios de comunicación en las sociedades avanzadas se han convertido en los nuevos mentores de la cultura actual. La tecnología ha unido a los seres humanos alrededor del mundo. Sin embargo, ha hecho que no nos comuniquemos cara a cara como lo era antes. Los medios de comunicación, aparte de informar, tienen una importancia a través de historias y comprenden diversas culturas. ¡Gracias! ¡Gracias!